buenos días amigos acá hoy con la tapicería de un asiento un largo y ni ya tengo ya estoy zafando todo es de un color black negro llevarlo a un color beige y el estiche en azul que están las partes de asiento este respaldo este es el respaldo este es el color de piel que se está usando en la tapicería en los otros vídeos han visto ya las otras piezas tapizadas iría con este este cambio en azul veis y luego esta costura en azul también más esta también costura también iría en azul a cuando esté avanzado el trabajo y terminado ya les mostraré ya los otros vídeos bueno tengan un lindo día recuerden de suscribirse denme like compartan mis vídeos no 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 Gracias por ver el video.